Bueno, me voy de zombie en el hospital No, ¿qué hospital de acá? No, 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 me quiero convertir en zombie Ah, listo, 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 acá ZOMBIE Yeah ¿Qué pasó? ¿Lo mataron? ZOMBIE Soy zombie Bueno, aquí hay zombie Ah, pues mi salto, vean Eh, mira Bueno, ahora tiene que pasar a uno, creo Listo Listo, aquí hay gente Es un UAB infinito ZOMBIE No, no, infinito Tengo para las charlas, dejenme plata acá Ah, me acabé todo, voy a la voz ZOMBIE Tengo que irnos rápido Ah, tiro la granada de gas Tiro Y el mega salto, pues ZOMBIE No Bueno, chicos, aquí hay gente Y cuando matas uno, te convertís de nuevo en... No, nada No, no, yo maté uno ayer y no me convertí en nada Vale, estoy marcando Ah, ¿qué es zombie para siempre? Yo soy la ventaja, la ventaja táctica Aquí es que soy UAB siempre Aquí está Ahora, de todas maneras, se pierde un jugador del equipo Pero bueno, pues el manco puede ser el zombie No, pero recontra sirve Ahí hay uno, ahí hay uno Está a este lado, está a este lado Está avanzando Está avanzando el equipo para este lado Sí, está en el carrito ¿Dónde era el carrito? No hay carrito Ahí están dos En el amarillo hay dos Uy, están acá, están acá, no, se están gastando Viene para acá, viene para acá Chaleco Están acá Aquí hay otro, ojo que aquí hay otro Está batido uno Deee ¿Está batido uno? Ha batido otro Se tiró de granada Está firmado ¡Ey! Falta otro Pulga, ¿dónde está? No lo veo, no lo veo No, se puso fantasma Ya tiene fantasma Ya tiene fantasma Pero estaba por este lado ¡Sandy! ¡Bee! 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 Me comeré sus cerebros ¡Bee! ¿No lo escuchan? No No Y por el radar tampoco sale No, 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 no Bueno, aquí tontos Le tiré la bombi y seguían comprando la zanma Y bueno, seguían buscando la zanma Bueno, en teoría el UAV que tengo No me llega hasta tan más lejos Entonces tendríamos que movernos Para tener más cobertura ¡Bee! ¡Zombie! ¡Zombie! ¡Ah! ¡Chris! ¡Ah! ¡Anda! ¡Anda cagada! ¡Bee! 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 Bueno ¡Vamos! 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 ¿Te ves una placa? Bueno, dígame para dónde avanzo Yo avanzo más rápido que ustedes Te puedo pintar la zona Listo Igual no vas a estar al frente, ¿verdad? Sí, sí, yo sé Sí, sí, pues te le guían A ver Mira, el helicóptero ahí, ¿eh? Aquí hay gente Uno aquí y otro aquí Vamos para eso entonces Aquí vino campeando ¿Cómo? ¿Nadie pulga? No, no Aquí no me muestra nadie Me muestra uno aquí campeando ¿Ya se está moviendo por acá? ¿Las armas? Los otros desaparecieron Ah, porque no las agarra pulga Ahí más ahí tenemos aquí Me siento como Superman con esto No, señor No, señor Acá Al menos sin Fantasma Al menos sin Fantasma Al menos sin Fantasma Aquí hay dos campeando Aquí hay dos campeando Marisol A ver si los veo de acá Ahí los voy pasando en tiempo real Súper estratégica la técnica, ¿no? ¡Zombie! Ahí, chaleco ahí Son tres Son tres Son tres en Fantasma No sé si haya un cuarto Van para el helicóptero parece No sé si Ah, por ahí les llegó el otro Porque ahí están todos Dejaron uno Dejaron uno Dejaron uno, sí Uno viene por este lado Dejaron uno, sí Uno viene por este lado Otro está acá Sí, está batido Está dentro de esta casa Sí, se tiraron Aquí hay tres Aquí hay uno Y otro acá Está en el banco ¿Lo ven aquí? Sí, el gas El gas, el gas de nuevo Bueno, a mí no me hacen nada el gas ¡Zombie! ¡Dee! 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 Se escuchan Se escuchan muy de lejos El zombie Suban a la colina Entran a Sony Y ahí le disparan Venga, yo les señalo desde acá Van presionados por el gas Uno aquí Uno se quedó acá Ahí viene, viene, viene Acá, acá Acá, 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 acá Al frente, Chris ¡No! ¡Uma! Al frente Está batido Y los otros dos vienen Vienen muriéndose en el gas Ahí mueren dos en el gas ¿Lo mataron? ¡Ey! Se revivió, se revivió Se revivió Se revivió Se revivió Muerto uno acá Muerto uno acá Ah, mira, dejado ese Jeje Ahí confirmé Ahí uno Aquí va, aquí va el otro Aquí va el otro Aquí va el otro Aquí va el otro Ah, también está No lo veo ¿A dónde, culo? Ahí estoy vacando, gordo Ahí Sí De pronto no tiene línea de vista No lo veo Va, va parate de Station Va parate de Station El otro No nos separemos Ah, estamos los tres juntos acá Che, y... ¿Qué matamos? ¿A dos? O a tres Sí, yo maté uno ¡Zombie! ¡Bien! Yo maté uno que estaba ahí en medio abatido La verdad es que uno lo mataron antes Está en T-Station En T-Station, en T-Station Ya lo marcó Ahí está, en el techo parece Aquí Ahí está Yo veo uno Ese es uno de los que matamos acá del equipo Del mismo equipo Por eso, yo maté uno, uno mató otro Y el primero que mataron antes No, yo no maté ninguno al final, eh No, pero murió por el gas Murió por el gas Vamos, vamos, vamos para allá Vamos para allá Ah, había otro equipo Sí, había otro equipo Bueno, me adelanto Yo como de mí me abatió y yo quedé en el gas Tengo que gastar el kit Bueno Marco Aquí hay gente, aquí hay gente Aquí hay uno, aquí hay uno, detrás, detrás Detrás Emma, detrás suyo Ahí, aquí, aquí, aquí Aquí, aquí En el auto, en el auto se va otro Jeje Vamos Uy, va bien, loco Uy, va bien Estás jugando la mejor partida, eh Jajaja No, no mato a nadie, pero ayudo Jajaja Bueno Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro Ah, no, pero está lejos, está lejos No importa, vamos a darle 200 metros Bueno, avanzo Chao, chicas Chao, chicas Chao Jeje Me escondo acá Uy, aquí a la derecha tenemos gente Acá, acá hay uno Acá hay uno Ahí hay uno campeando Campeando ahí, en amarillo No, 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 sale del otro lado Del otro lado Del otro lado de la colina Sí Bueno, les voy a negar que por qué no marco Está avanzando No lo veo Aquí tienen el verde, por favor, Chris Quita el verde El... Magenta No estoy viendo, no estoy viendo Pero no lo veo Ahí está en el avión Se metió al avión Soy el único zombi, creo que está en el... ¿Dónde es esto? Pulga Aquí, aquí, aquí está, ahí está Ahí está Está avanzando hacia el hangar No, no, no lo veo Creo que no es en tan tiempo real A ver, busco Aquí hay gente Es Pulma No, no veo a nadie No veo a nadie más, se desapareció De pronto está avanzando por... Bueno, voy con ustedes, voy con ustedes El gas Se llama Pulma Sí, sí, sí Se quedaron, eh Sí, sí Sí, sí Yo ya te alcanzo, ya te alcanzo, mire Súper... Súper salto No, ahí más, ahí más, ahí más, digo Jeje Deeeh, Sandy ¿Qué? Bueno, ya les digo, ya les digo que se ve Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Amarillo Ah, pero parece que era Gulag Es un gulag Es un gulag Sí, es un gulag Es un gulag, es un gulag Bueno, aquí hay gente Aquí hay uno Aquí hay gente presionada por el gas Si quieren los aprovechan acá, vea Aquí hay uno veniendo por el gas Amarillo Listo No, está en el auto Está en el auto Ah, sí, viene aquí ¿Pudiste? Sí, 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 viene el auto Un auto, un auto Aquí viene uno, aquí viene uno Aquí viene uno, aquí viene uno Aquí Es como la mina Bien, pumita, vamos Bien, pumita Uy, esto está lleno de gente, pare, pare, pare Acá hay, aquí hay gente Ahí, exacto Ahí hay gente Ahí hay gente Oh, uno se subió al techo Uno se va a subir aquí al techo Ok, uno se subió al techo Ah, es el que tiene Franco aquí Ajá ¿Se subió? No creo que se suba Aquí viene uno No, aquí viene uno Pero... Derecha no hay nadie, Pulga No sube a nadie No, no se ve nadie Relocating No, no se ve nadie Por lo menos cerca, ¿no? Sí, pues con UAV, ¿no? Los más cercanos Uy, se está moviendo uno acá No, vámonos, vámonos No, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ojo, ojo, que aquí hay gente Aquí hay gente Se está... Subió ahí Ese, ese, ahí están Ahí hay dos Ahí se tiró, se tiró Aquí hay otro En el otro edificio hay otro Ojo, que aquí hay uno, ¿no? En este edificio hay uno, pilas Ema, ojo Aquí hay uno, ojo que hay uno Aquí hay dos Están reyendo a que usted Abatió, Ema Se están bajando No, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Eso, lo maté No, pero... Están comprando Están comprando Están comprando Aquí hay uno campeando Están levanté a uno Ahí viene, ahí vienen, ahí vienen dos ¿De dónde? Ojo, ojo, aquí hay uno Suban, 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 suban Vienen uno, vienen uno, acá Vienen uno, aquí hay uno En la estación de policía Dale, arriba Dale, ma Hay dos en la estación de policía, chicos Listo, nos fuimos Vamos, Pulga Voy, voy Igual Pulga no se muere Ya me muero, zombies Ahí revivieron uno, por acá, en el carrito Ya no alcanzo un zombies Estamos regalados acá, boludo Vos no en el camión Sí, sí, lo tenemos, boludo Hacemos la rotonda Estoy subiendo... Esto sube en los techos, mirá Por las... ¡Mira a vos, boludo! ¡Uuuu! Ya... Ya les aviso, ya les aviso ¡Pero nada, pero nada! ¡Pero nada! ¡Pero nada! ¡Pero nada! ¡Pero nada! ¡Aquí hay gente! ¡Ah, ustedes están muy ganantes! ¡Mira a los que se mandó al banco! Ya lo alcanzo, ya lo alcanzo Para darles información Estoy subiendo arriba Bueno, lo importante es que no suba abajo Uy, aquí hay gente, aquí hay gente Me voy a hablar, me voy a hablar Que quede solo ¿Dónde, dónde? Aquí, ¿dónde estoy? A la derecha, en el banco Listo, ¿me va a costar acá? Sí, acá, acá Aquí hay gente De acuerdo Aquí hay gente, está hecho uno banqueando Y aquí hay otro Aquí hay dos, aquí hay dos, aquí hay tres En el amarillo Un abatido Un abatido acá Upa, esto está lleno de gente, señores Mataron a uno Un toque, un toque Ema, Ema, Ema Ahí sigue uno, ¿dónde marqué? Me la dieron un franco Ojo atrás, ojo atrás Ema, guarda No, no, yo estoy dando De acá te la digo Vea Vea, estoy marcando donde hay más gente En el verde En el verde Listo Y en los dos amarillos Ahí el verde Ah, bueno, está Arriba En el amarillo Ahí le pegue, le pegue, le pegue Ojo que sigue aquí en atrás Sigue aquí en atrás En el donde marcó Chris Ok Nos estamos haciendo mucho ruido acá, boludo Ah, ahí está, lo creo que es, lo creo que es Vámonos, boludo, hicimos un quilombo acá A ver, no veo gente para este lado Pero aquí vienen unos Helicóptero, 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 helicóptero Uy, ahí viene Me la dieron Eso lo tiene, cuando te reviven No estás atento, te hacen miedo Venga, aquí viene un equipo al descampado Por acá Vienen los cuatro, viene equipo completo Vean los cuatro, vean los águas Ah, ¿y dónde están? Allá, en el gris ese Están ojos, creo que están ahí Uy, me la dieron Aquí hay gente Atrás tienen gente, señores Ojo que todavía tienen gente atrás Sí No sé dónde me la dieron, güey. De acá, güey. De todos lados nos están andando. Bueno, va. Sí, pero dejemos de disparar un rato. Sí, pero dejemos de disparar un rato. Podemos ir ahí, si queremos. Ahí, la última. Estamos un poquito más en zona. Me saltarían a comprar una placa. Yo me voy a comprar una placa. No, me va a hacer mierda, ¿no? Sigo, sigo, sigo. Ojo con esos tres que están acá. Hay tres en este techo. Dejemos de disparar un rato. Ahí viene uno. Ahí viene uno. Ahí está. Se bajó, se bajó. Se tiró. Aquí donde marqué hay tres. En la casa azul. Vamos a la de adelante. Igual estamos en zona, estamos en zona. No, ahí estén tranquilos. Aguanten ahí un rato. Ojo que aquí hay otro también. Aquí hay dos. Un equipo campeando. Y aquí hay otro. Aquí hay otro equipo. Este aquí ya tiene que mover. Puma, ¿tenés placa? Una sola. Tírame, tírame. Aquí. Esos vienen aquí presionados por el gas. No tengo ni una placa. No, yo tampoco, boludo. No, yo tampoco, boludo. Ah, yo estoy muy bien. Vamos frente. Oh, 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 que aquí hay gente. Aquí hay gente. Aquí hay gente, ojo. Me entró uno. Me entró una placa, boludo. Me entró uno. Me entró uno. ¿De dónde hay más? Vení, acá abajo. Acá, acá, acá. Tírate que lo matas. Está dentro del garaje. Ah, tío. Ya te muevo la puta madre. Yo voy a agarrar gente que venga por el gas. Muerto. Cristo. Cristo, macho. Espere, espere, espere. No. Me riesgo, me riesgo. Bueno, señores. Aquí tiene gente. Aquí tiene... Uno acá, uno acá. Puma, tiene una ahí en su edificio. ¿Eh? Tenía una ahí en su edificio, Puma. La izquierda, la izquierda, Puma. La izquierda, la izquierda. Ah, no. Qué esploso. Ojo que aquí hay gente campeando. Aquí hay gente campeando. Ojo. Pero el que me figura a cinco metros no me figura más. Sí, ya no aparece, ya no aparece. No tengo balas. Acá hay un equipo. Acá hay un equipo. De fusil de asalto. En el amarillo hay un equipo completo. En el amarillo hay un equipo completo, pilas. Factory. Pero no va para cubrir uno. Epic... Lori. En el amarillo dije que hay gente. Ojo. Y gente ahí... Ahí, 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 enfrente, enfrente. Repositioning. Ahí, gente. Bueno, les aviso. A la derecha pasó uno por ahí. Atrás, atrás de ustedes, atrás de ustedes. Ay, me avisaste tarde. Me apareció. Había matado uno, boludo. Abatido. Tres mil quinientos de daño. Ojo, ojo, Puma, que aquí, eh, Chris. Aquí hay, aquí hay, aquí hay alguien. Ah, lo maté. Ahí lo maté, lo maté. Mate uno. Ahí, ahí al izquierdo, ahí, Chris. Ahí, ahí se escondió. Ya le marcó, ya le marcó. Aquí hay un equipo campeando, hay otro equipo campeando acá, Piles. Bien. Yo me voy acercando por este lado, a ver si mato alguno. Ponle gas. Tranca, tranca. No, no, no. Espera, espera un ratito más. Espera un ratito más. Vos quedate en el gas y cubríme. Dame el soporte a mí. Aquí no veo, ahí no veo a nadie, Chris. Sí, es buenísimo jugar así, eh. Ah, claro. Después no podemos tornar así de ahí. Sí, sí. Ahí no veo a nadie, Chris. Pero con cuidado, ¿no? El tema es que está siempre tres contra cuatro, ¿no? Sí, sí. Pero pues la información... Tiene la ventaja que te van desciendo. Estás agarrando los ventilos. Sí, sí. Bueno, estamos yendo todos para este lado. Lo bueno es que si hacemos esta, saco el radar. Vea. Aquí está todo un equipo. Aquí está todo un equipo. ¿Cuántos se quedan? ¿Quién se quedan? Y a la izquierda, a la izquierda, tiene gente. Ok. Los únicos que veo son los del amarillo. No veo más, Chris. Ok. Vos cuídeme la espalda, pula. Sí, sí, sí. De lo que puede haber con UAV, sí. Aquí hay uno. Había uno. Ya no está. Aquí sigue un equipo. Sí. No. El vehículo. Se muere, se muere. Ojo el camión, ¿eh? No. Estoy solo. Estamos solo, pula. Sí, sí. La espalda, la espalda. Aléjate, pula. Aléjate del último, porque te van a venir a buscar algo. No, pero yo estoy en el gas. Sí, pero para mí esa bomba... Ahí está, ahí está. Silencio mortal. Un cajón bomba. Chao. Voy a dar la vuelta por aquí a ver quién veo. ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡No, lo traigo!